Vamos a ver el programa DIVAT de la compañía NSH. Ustedes para buscar este software Que pongan NSH DIVAT. Así les aparece el sitio software para captura de vídeo. Les va a aparecer esta página. Les dice la característica. Acá no tienen que apretar descargar ahora. Sino que tienen que apretar acá. Descargar versión gratuita. Bueno, vamos a ver cómo funciona el programa DIVAT. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar la pantalla que yo quiero capturar. Si es todo el escritorio. Si es la ventana bajo el cursor del ratón. O dibujar un rectángulo para seleccionarlo usando el ratón. Vamos a utilizar la ventana bajo el cursor del ratón. Fíjense que cuando yo voy corriendo el cursor va cambiando de lugar. Me lo va poniendo en forma blanca. Blanca. Ustedes para hacer una presentación van a seleccionar el área central. Luego acá tenemos que venir acá y decirle que grabe en MP4. Que es el archivo que yo quiero utilizar. Y con el texto nosotros le pusimos acá. Le pongo clase de computación. Le busco el color. El tamaño. El margen interno. Y hacia donde lo quiero alinear. Alinear. En este video tengo un efecto de espejo. Que se ven varias veces. Porque estoy grabando con otro software de grabación. Que es el Camtasia. Sobre. Sobre el software DIVAT. Yo le puedo variar también los colores. Lo podemos cambiar. Ajustar un efecto de marca de agua. O un fondo verde. Nosotros para grabar. Le podemos. Directamente vamos acá. Y le damos. Hacemos botón. En ese botón. Y le damos. Iniciar grabación. Si no es un juego. Manténganlo en el modo actual. Si es un juego. Para minimizarlo. O no sobrecargarlo. Se le pone. Captura rápida. Para los fines de una presentación. Es indistinto. Yo lo voy a dejar en el modo actual. Da 2. Nos da 3 segundos. Y acá empieza a grabar. Hace un pitido. Y empieza a grabar. Acá estamos grabando. Cuando yo lo quiero finalizar. Presiono control. Función. Y la F10. Y termino grabar. Movemos las grabaciones. Vamos a grabación. Vemos. Acá tenemos listadas las grabaciones. Le vamos a dar. Le hacemos doble clic. Lo voy a parar. Lo voy a cerrar. Y vamos a volver de nuevo a la grabación. En esta grabación. Le vamos a agregar una cámara web. Superpuesta. Entonces le ponemos acá. Habilitar. La cámara web. Esta cámara web. Tiene. Un determinado tamaño. Y un determinado. Un formato. Yo acá le puse dispositivo video USB. Tienen varias opciones. Con la cual se ve bien la cámara. Y la cámara le doy un formato. Y también a donde quiero que esté la cámara. Se va escondiendo. Se va poniendo en distintos lugares. Es difícil. En este caso. No les puedo mostrar. Ya van a ver cómo queda. Porque. Tengo otro programa grabando. De grabación arriba. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo de la grabación. Le vamos a dar. Grabar. Me dice que va a iniciar. Le vamos a dar. Que lo ponga en capturar rápido. Para que vean que es lo mismo. Me voy a la pantalla que yo quiero grabar. Y acá. Van a ver que. Tenemos diferentes opciones. Modo de grabación de pantalla en video. Acá. Es solamente una prueba. Vean. Tienen todas las características. La página web. Hago control F. Función 10. Y para la grabación. Voy a grabaciones. Le hago doble clic. Y ahí la veo. Como queda. Fíjense con la cámara web super puesta. Bueno. Ahora lo voy a parar. Lo cierro. Y nosotros. Ustedes ya este archivito. Lo pueden subir. En formato mp4. Lo sube ahora en YouTube. Y lo pueden. Ya actir en un video. Con su presentación. Y su tutorial. Bueno. Aquí. Bueno. Lом Número. Gracias por ver el video.